Bueno, buenos días chicos, hoy día vamos a hacer ejercicio de trigonometría para complementar la clase de la semana pasada A ver, comenzamos con el primer ejercicio que nos dice calcular S Ya la semana pasada hemos visto como realizar problemas entre los tres sistemas de medidas Sistema cesagesimal, sistema cesagesimal y ahora sistema en radian Como podemos nosotros reemplazar las letras que vemos por una constante común entre ellas Nosotros sabemos que entre los tres sistemas siempre va a haber una igualdad pero en diferentes medidas La misma medida va a aplicar para los tres sistemas Es por eso que nosotros podemos igualar una constante, una constante K que en este caso estamos poniendo Vamos a comenzar con el primer ejercicio Nos dice 4S más 12 es igual a 112 Ahora nosotros tenemos que recordar estos valores Cuando vemos un S Cuando vemos un S Le ponemos que es igual a 9K Ahora tenemos un C Le ponemos que es igual a 10K Y listo Ahora nosotros lo único que vamos a hacer Lo único que vamos a hacer acá es reemplazar Vamos a reemplazar la S En vez de S vamos a poner 9K Y en vez de C vamos a poner 10K Entonces solamente reemplazamos 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 Nada más Vamos a reemplazar Ya Acá están los dos puntos Ahora Nosotros Tenemos Que va a ser 4 multiplicado por 9K 4 multiplicado por 9K Más 2 multiplicado por 10K 2 multiplicado por 10K ¿A cuánto nos debe dar? 112 Ahora nosotros Vamos a multiplicar 4 por 9K 36K 36K Más 2 por 10K 20K Muy bien Y lo igualamos a 112 Le damos punto y coma Para continuar el problema 36K Más 20K Como tiene la misma constante O sea la misma variable K y K Podemos sumar normal 36 más 26 56 Y le ponemos la misma variable K Es igual a 112 Ahora Nosotros vemos acá Un número De una letra Significa Multiplicación El 56 Lo vamos a pasar a dividir acá Nos va a salir 112 entre 56 112 entre 56 ¿Cuánto es? 2 ¿Cuánto vale K? 2 Ahora la pregunta ¿Ahí queda la respuesta? No Porque nos piden calcular S Entonces ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Lo único que hacemos es Reemplazar el valor de K ¿Y el valor de K ¿Cuánto nos salió? ¿Cuánto nos salió el valor de K? 2 Entonces ¿Qué hacemos? Reemplazar nada más Solamente reemplazamos 9 9 por 2 ¿Cuánto es? 10 18 Muy bien 18 Y ya tenemos nuestra primera respuesta 18 Recuerden Hasta acá no queda el valor Te piden S Si ustedes salen hasta acá No estarían dando la respuesta La respuesta es hasta Hasta acá La respuesta es hasta acá Nada más Pasamos al segundo Problema Pasamos al segundo Segundo problema Nos dice Calcular C Ni nos da esto 10C Menos 8S Igual 252 Reemplazamos En frente En vez de S ¿Qué vamos a poner? También 10K Nada más Ponemos 10 Por 10K Muy bien Más O menos En este caso Nos está haciendo menos Menos 8S Pero S ¿Cuánto lo vamos a reemplazar? S lo vamos a reemplazar por 9K Muy bien Ahora Igual 252 Multiplicamos 10 por 10 100K Menos 8 por 9 72K Igual 252 Hacemos la resta ¿Cuánto nos sale? 28 28K Es igual a 252 Y esto nos va a salir Que el valor de K es Dividiendo Nos va a salir Que K vale 9 Ahora ¿Hasta ahí queda la respuesta? No Porque nos piden C Y C ¿Cuánto estamos reemplazando? ¿C cuánto vale en este caso? 10 C es 10K Pero ya tenemos el valor de K ¿Cuánto es el valor de K? 9 10 por 9 ¿Cuánto es 10 por 9? 90 Y ya tenemos nuestra Segunda respuesta Muy bien El problema El problema 3 Se lo voy a hacer a ustedes chicos Lo van a hacer en clase Y cualquier duda Me van a preguntar Entonces espero que con estos dos problemas Complementarios De la clase Pasada Porque la clase pasada También se hicieron dos ejemplos más Hayan podido Comprender el El tema Nos vemos En la siguiente Semana Gracias 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 Gracias.